Me voy a ir con la línea, es una tradición. Me voy a ir con la línea, es una tradición. Me voy a ir con la línea, es una tradición. Me voy a ir con la línea, es una tradición. Me voy a ir con la línea, es una tradición. Me voy a ir con la línea, es una tradición.